¡Suscríbete al canal! 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 La mala mano Bromita Yo siento que este corset Me marca muy bien mis atributos Yo siento que este corset me marca Muy bien mis atributos hermano Muy bien Que ven mis oídos hermano No puedo comprar nada hermano Ya no te acuerdas de uno Como que no Como este Te quiero saber Al Minecraft Porque tu ping está off Hermanos no creo que es el fallo del emulador Porque yo no soy Porque mi ping me va muy bien hermano Te pago bien internet hermano Eres Eros necesita un arco Yo necesito un arco Yo digo que no tienes nada Planita 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 verdad El diablo con su internet La luz Si o no hermano Mi internet está la hueva Si o no No tengo nada Recuerda lo que me decías antes Recuerda lo que me decías antes Si hermano Hacker me llaman Lushy hacker me llaman Se escucha mi gata No lo tienen ni en la NASA Claro Pero hermano Es que eso es lo más Ese neto más lo tengo yo Ese neto más lo tengo yo Hermano Se escuchan a mi gata Avísenme por favor Sito hermanos Porque si no Pipi Pipi hermanos Puta que campero eh Entra al Minecraft Porque tu pie está Ay hermano Si estás tan yafi ¿Cómo es eso de Lonely? Vale Yo les voy a comentar hermano La lucha va a abrir su Lonely Voy a ser sincera ya Pero tengo que llenar esta barrita hermano En menos de 15 días Tengo que llenar esta barra Si no hermano No hay un chongi Yo voy a crear mi chongi hermano Yo estoy preparada Pero hermano El otro está tocado Manto de mierda Estoy ley ¿Qué pasó hermanito? Sin toxicidad Amor y paz por favor Dios mío Que la única toxicidad soy No soy influencer Ya quisiera yo serlo Pero ¿Qué puedo hacer? Se le escucha fuerte y claro Mi gata se le escucha fuerte Que sí hermano Buenas noches por cierto Buenas buenas Como yo Si la gana te sigo Si la gana te sigo hermano Quien me quiere seguir Que me sigan Quien no me quiere seguir No te voy a obligar Eso ya le da El precio a cada uno Si te gusta mi contenido Te quedas Si no te gusta La puerta está muy bien abierta Para que vayas a seguir Otras personas Vale Es mi primera partida del día hermanos No les voy a decir nada Y yo soy manquísima hermanos Manquísima Ah mi gata Tengo que ir a baño Buenas noches por cierto Pero si no doy cuenta Que me parezco Con el Con el De mi clan Buenas noches Hola Carlitos Que tal todo Chicos Escucho con mi gatita And so sorry Con excuse Mi hermano Vayan compartiendo Dejando sus reacciones Pero hermanitos Vayan dejando puro love Porque acá la gente Se queda porque somos Puro love hermano Si o no Como tiene que ser Acá nos llenamos de love Uff Hey Carlitos Muchísimas gracias Por las estrellitas Carlitos Muchísimas gracias Por las estrellitas Carlitos Muy amable Carlitos Pero sería chévere Si dejas alguna reseñita Por ahí Algunas escrituritas Para que Para que el bolsito Lo lea Puta me bajó Puta que rico Me tiró un cabezazo No hermano Eso se ve Cuando se viene Se cree bueno Esto No tenía pared Las cuchas Son malas Chicos Yo ya me Estoy con unas ganas De irme A un chibi Hermano A ver Que consigo Que Que de rico Y de bueno Consigo Porque yo sé Que la vida Está gestionando Generosa Conmigo Me está mandando Gente Pero uff Ullala Aceptes un pochito A la brasa Hermano Esta grasita Que tú ves acá Se mantiene Con pochito A la brasa Con makis Con sushi Con Anitta Sea BBQ De Biespre Obviamente Porque ahí He probado De otros lados Hermano Ña Ña Todo lo que vende De Biespre Está pero riquísimo Hermanos Hoy me compré Esto Hoy me compré Esto Hermano No sé Qué será No puedo mostrar La marca Vamos a Pobo Dicen que Es ahio Que es lo que Manco Se nota que quieres el patilla. ¿Cómo es eso, Sergio? Dale, Lucy, vamos a rankear. Contigo, estaba perdido. Está en directo, búscale como Lucy Games. Se nota que quieres el patilla. La de Sergio Onix, la flaca. ¿Qué es lo que haces hoy? ¿Qué fue? No se ha ido como Lucy, se ha ido como Lucía. Lucía Games. Ajá. Ajá. Donale las mil estrías que tienes, que es un reto. ¡Betcam! A mí me han dicho que estás... ¡Qué rico! ¡Ay, me pasó, hermano! Dice... Ay, hermano, ustedes no se pasan con las cosas que ponen. Les invito a dejar sus reacciones y sus compartidas. Hermano, puta, qué rico está esto. O sea, no me gustaba lo ácido. Hasta que probé esto, hermano. Esto sí me ha hecho ver a Judas Calato. ¡Ay, Betcam! ¿Qué fue? Donale, 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 donale la mil estrías a Lucy por un reto. ¿Quién es Betcam? ¿Betcam? ¡Ay, es Mimo! Ah, no, sí hable. Betcam, ¿a qué me están diciendo que te diga? ¡Puta, qué rico, eh! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Puta, qué rico, eh! ¡Puta, qué rico! ¡Puta, qué rico, eh! Dice ella, Lucy, el Lonely. Pasa el link, hermano, de One. Dejen sus reacciones, sus compartidas, hermano. Si este mes se llena esta barra, hay Lonely. Dime. Lucy, el Betcam tiene mil estrías para donar. ¿De quién es seguidor? Hoy no la encuentro, hermano. ¡Puta, qué mala suerte tienes, la saca! ¡Puta, qué pena, eh! Ay, hermano, esto con una pincel está buenazo, hermano. Bueno. Tienen todos en el chat, chucho, chucho. ¿Chucho, cómo? Ay, mancos, quiero doble Franco, ¿eh? Cuando quieras, doble, doble luz, me avisas. Yo, yo te voy a dar a ti doble vector, para que pegues, como siempre. Malo, el bicho. ¡Ay, qué impet... Ay, mira, tengo un montón de más saltar. ¡Puta, boy! ¡Puta, qué rico! Mano, tú estás la rey. ¡Puta, qué rico! ¡Puta, qué rico! ¡Puta, qué rico! Sergio Basilio, me pareces conocido. ¿En dónde te he visto? ¿En algún directo te he visto? No, Lucy, si tomas ese lente, si se pondría un lente, para salir igualito la mía cabeza, malo, nada. ¡Caya, pues no me ha... o no me ha... o no me ha... o no me ha... o no me ha dado falta, me voy a saber. Te lo juro que no es el lente, diosito, mano, para una actriz. Algo hay que, si, si, si... o no me ha dado falta, ¡Algo hay que sacarla! ¡Legas! Sí, gracia. Olve, que estás en PC y ni siquiera me avisa, diga, ¿te crees? No, no me voy a recibir nela. No, ni siquiera, me avisa, chivo. Mi vieja no me quiero su moto. Si, porque no te dice que le tiene su carro, le dice que le tiene su carro, en gtg tengo carro te lo presto tengo dos tengo un tiquito hay que pase los tiquitos están de moda no se rompen tan fácil y que es lo que en directo para mí o el peluche devuelve mi cuenta solo en un reto por dos días soy dañado dime me han dicho por ahí que tú andas teniendo cuenta puede subirme cuenta ok ok o en total loco tú me estás trolleando de verdad eres malo eres envidioso porque yo yo tiro pura patita y tu pura cabeza no si no está mal su mouse o internet engañando ahorita me dicen hack hermano no sé por qué escúchame ya me dice esta mujer ni se tiene al respeto a mí le sé cómo enseña hermano tú nunca has visto en algunos pechos o tu madre nunca te ha dado de la clara hermano no porque tú quieras que esté tapado y estar tapada a mí se me da puta gana de vestirme como sea la puta gana vestirme y tú no vas a venir a decir cómo es que tengo que vestirme hermano porque a mí me gusta vestirme así así son las cosas que se casan acaso yo te digo que por favor te pongas no sé un polo más suelto para que te queda feo el cuerpo no ni cagando ves lo que te dio dios te dios quieren 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 Dios mío como si nunca hubieran visto un cuerpo tremendos pajerasos que hay acá hermano aparte que ven películas los puros se creen estos aparte estoy con manga larga hermano yo estoy mostrando un lado está cerradito aparte que tan hola pues es envidioso envidioso pi ¿ustedes quieren que me ponga otra ropa chicos? ¿me cambio de ropa? ¿ni casi o no? nunca la van a tener igual que tú quizás por esa envidia claro pi porque solo con plástico pi 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 por eso Se terminaría mejor con Con macalata ya Me dejaste sola Y ahora estoy que Oye, deja mi lucha Hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido Chicos, vayan dejando sus reacciones y sus compartidas Nos han dado muchas restricciones últimamente Befebo no me quiere Lo bueno es que no me quito las stars O sí me quito las stars Ya se me la quita a mí Voy a llorar Ah no, yo sí tengo stars, chicos Yo sí tengo stars Oye, mando la peseta Se me está lajeando Vengo a saludarte a ti y a Los dos planetas míos ¿Qué fue? Ay, Samuel, ¿cómo estás? Esta concha tu gato ¿Cuál dos planetas, hermano? Dice, hola, Teir, ¿cómo estás? ¿Son naturales o pe? Hermano, no me gusta Me dan pánico las agugas Si quieres que te hable Porque tení plata para comer Tengo y voy a estar mirándome ¿Y cómo deseo? No, pues dice ¿Cómo, cómo? No, no le vas a decir No, no le vas a decir No, no le vas a decir Es el directo de Lucía Claro, este es el directo de Lucía Pues hermano Invita, pues, saludos, saludos ¿De dónde eres, Lu? ¿De qué? ¿De qué? No, no, de ahí no soy No, no No, no No, yo sé Del toco Del toco Del toco Del toco Mejor no digo de quién A ver, ¿qué dice? Eh, joda más Es decir Esos son videos Acá hay ballesta Acá hay ballesta ¿Quién? 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 Tienes barriga de ballesta Dice, o sea Un chavo Dice Ani con mi hermano Jesús ¿Cómo es eso, Francisco? ¿Sale de rank? ¿Carentón o nada? En tu culo, ya Ya, ya Entra, normal Entra, entra Oye, Béca Le dio un piropo a Lucía Ya Lo que estaba diciendo ¿Qué? Le dio el piropo a Lucía Sí, ella quiere escucharlo ¿Qué tipo de piropo es? ¿Saludable? Recreativo Ilustrativo Preservativo Dice Ay, quiero ver todo lo creativo que tienes dentro Ya ¿Es verdad que te llamo Lucía? Él es el callado, dice No, hermano O sea, tengo Mi barrio es como que si fuera de ahí Pero estoy bien ¿Tú me conoces en persona, hermano? Calladita Cerradita Timidita Mira, Lucía Mira, Lucía Es otra Lucía, mira A ver Me cuento que tú eres una prisionera ¿Por qué? Dice así, mira No escucha No escucha Tu cuerpo Es una cárcel Es escuchar Es escuchar Es escuchar Tu ca Ya dime Ahora sí Me cuento que tú eres una cárcel Ya tú eres la maranguita Ah, le dante así Dice Lucía sicario Ni cagado Vale Así son todas ¿Con qué tipo de mujer te habrás pasado? ¿Qué tipo de Lucía? Ya, ya te escucho Te escucho Ya, ok Me dice así, mira Tu cuerpo Es una cárcel Y tus labios Una cadena Qué bonito lugar Para pasar mi condena Uy Puta, qué rico, eh Qué bonita Qué romántico Esa flora ¿Cuántas las habrás dicho? Pi, 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 pi Ay, pero está bueno Está bueno Tú has nacido Para llamarte pingüeno Todavía te he dado órdenes Uy, Jaime Muchísimas gracias Por las estrellas, hermano Todavía te es loros Que sientes desde abajito Ahorita estás tomando tu Coca-Cola ¿Cómo? ¿Estás tomando Coca-Cola? No, no, no me gusta Ya, yo te he visto tomar en el directo de Sergio No seas hábita Coca, no Inca Ah, sí Enlata, enlata Es un inca-cola Y un hielito No le toques su pelluchito Que ese derrito Uy, puta Qué rico, eh Ese piropo es más reciclado ¿Tú crees, amigo? Cállate, pi A mí nadie me lo ha dicho Pi, pi, pi Hoy todos mis piropos ¿Dónde quitas, hoy? Padrón ¿Qué es, amor, Lucy? ¡Cáese, señor! ¡Váyase a la verga! ¡Vete! ¡Mira, cómo te pones que se ayudaron, ¿eh? A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Uy, ¿dónde están? A ver, a ver, a ver Está en la Monster No mueras, amigo Deca, deca, mente Ah, hijo de perra Abajo hay uno Abajo hay uno Agáchate Puta, Maru ¿Dónde está? Ah, la visa Hermano Sí, hermano Ese piropoto Me has usado, ¿verdad? Como tu foto Escucha, tú me estás flackeando, Keke Hermanos Tengo una lata Que todavía ni me la termino Ni nada Pero por una cierta De estrés Me la termino así De guán, hermano Ni la cerveza me Hasta la huepa Ay, que mentira Me quitaron mi key Liaron Una vueltita No, hermano No tengo nada por atrás, hermano Por una pura Me ha dado vueltita Ay, mi guatita Todo re cholas Piero Bustamante ¿Cómo estás, Pierito? ¿Cómo estás, Pierito? Piero Bustamante Oh, puta Me baja Me baja Me toca No, hermano La chela Me la puedo comprar Yo sola ¿Cómo están, hermano? ¿Cómo están? La vueltita Dice Puta, hermano Bajo y me matan Ahí entra el flip flyer Listo Creo nuevos códigos Los que ya jugaron También pueden entrar de nuevo Puta mala Qué maldito No, hermano Algo 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 Corre Corre Como el cobarde Que eres ¡Ay, Chito! ¡Pues, Chito! ¡Pues, Chito! No, amigo No, 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 sí Yo tengo hartas monedas Vete, vete, yo tengo hartas monedas Yo tengo más de mil monedas Ya me lo tearon Te disparan, creo Ya está, acabo de subir Nueva foto en Instagram, muchachos Me entra de tu clan pecado Comparten y vayan dejando su reacción Ala, lo bajaron Qué manco eres hoy Tanto no has visto Vivi, vivi, le dijo manco Sale 4 vs 4 Vale, tú la creas, Evitas Tú la creas, porque yo ahorita No tengo salida Pero tú créala, tú créala De todas maneras, espérate Déjame ver, aquí no tengo agregas Vete, que no te va el Goku tampoco Listo Listo Yo ya cumplí con agregadas Con agendal Porque acá va todo chivirica Quiere que sea chivirica A putona Papi Ay, verdad, me donaron estrés Yo no bailé, hermano Puta madre Qué rico, eh A ver Vamos a ver con perre, ok Y Warner, vamos Yo no bailé, hermano Me donaron estrellas Están preparados para el perre O hermanito Para el perro Insaniduki Para la chica que menos se maquilla Del sur, hermano Ahí va pues tu perreí Ahí va tu perreíto Ahí va tu perreíto Vamos a listar Dale Dale No, no, no 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 Región sur, hermanos A ver Contraseña 1 Ya vamos a poner el ID A ver Ya no se me nota nada, felizmente ID es 98, 22 4, 4, 8 Creo que es así Contraseña 1 Quiero, papi, vay, a mí, ¿cómo estás? Ahí estoy fijando En la parte de abajito También voy a dejar mi cuenta de IG para que me vayan a seguir Hermanos, porque ustedes saben, cualquier cosita que yo hago Yo lo estoy publicando ahí, chiquito ¿Sabes, no? Mi fan también estoy que lo publico ahí, hermano Así que ya saben Pueden ir, dejar sus reacciones Su cariñito Ustedes ya saben cómo procede esta vaina, ¿ves, hermanos? Vayan dejando sus reacciones acá en el directo, hermanos Vayan comentando Vayan compartiendo Ahora sí Papi, veía a mí Hermano Uy, te hace que me demoré en hacer el perrito, pero, hermano, pero Pero ahí, ahí lo, ahí lo, ahí lo estoy dejando Pero, hermano, para que vayan Hola, Paul Martín ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Dice Pero si vas a abrir Para... Claro que sí, hermano Obviamente voy a... Hermano Esquiper Bonitos y gorditos ¿Dónde están? Él es el Samuel, ¿verdad? Vamos a ver el Samuel Por acá estaba el Quirino Con Quirito ya ni juego, ya No, no, no Para que no me cae Chirinche Ya Qué rollito, hermano Mi rollito Puta, no me digas, pero, hermano No me digas Ay, ya está Ahí se me ve mejor Vale Eh, chicos Es una sala amistosa Los que desean unirse Generar su cariñito por acá Si les gusta el contenido Si la cosa va chill De chill, pero, hermano Tanto pobrecito No, no me va a bajar Oh, ¿vas a venir para mí? ¿O cómo es la cosa, hermano? ¿Vas a venir para mí? ¿O cómo es la cosa, hermano? Él se la quiere agarrar conmigo Él se la quiere agarrar conmigo, hermano Yo ya me di cuenta Yo ya presencié Que él se la quiere agarrar conmigo Esto no es cosa de adivinar Es cosa de suerte Es que Él quiere ir al fondo Porque él se la quiere agarrar conmigo Hazlo entrar Uh, puta Qué rico, eh A ver, ¿dónde está? Por acá estaba Por acá lo vi Sí Skipper se salió Nando Creo que se ocupó Franco Sebastián Acá está Nando ¿Quién más? Ya, tres, tres, hermano Nos faltan dos, hermano Bueno, adiós, guapa Te mando muchos besos Y muchos saludos Igualmente Igualmente Saludos, hermano Chiquitos No olviden Que si llenamos Esta rica barrita de acá Vamos a tener Chonley, hermano El real Chonley fan Lléname la barrita Y me Chonley fan, hermano Sí, es one Tú me la llenas Chonley fan, hermano Llego Entra, Morales Dos más del directo Besos chula Te me cuidas Besitos en el Chiquito Listo Me falta uno, hermano Necesito gente así Activada Motivada Gente que quiera jugar Rankear Insultar Ponerse en modo Tóxico Como la lucha Eso depende de ustedes Hermanitos Eso no depende de mí Depende de ustedes Así que Nada No me hago de chido Ahorita agrego La lucha Después de años Todos los que me pierdo Por venirme por acá Irving Tranquilo Tranquilo Me alegro Me alegro Que estén prosperando Por allá Besitos Saludos Besitos a todos Piura Porque a mí me encanta Piura Besitos a todos los Algarroba Todos los que ven por ahí Chiquitos Los quiero mucho 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 Imaginar Que podía verte por acá En mi directo Hermano Que sorprendente Mira Yo les quiero contar Una anécdota muy graciosa Hermanos Yo me recuerdo Pues Y lo cuento así En modo gracioso Porque a mí me causa gracia Pues Cuando yo estaba en el colegio Hermano A mí me hacían bullying Hermano Yo lloraba Hermano Listo Tú me dices Ahí salimos No más los panas Hola John Mira yo te voy a contar Cuando yo estaba en el colegio A mí me hacían bullying Me decían que era fea Que era gorda Que no tenía cuerpo Bla 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 Me decían muchas cosas Muy feas Yo lloraba Y yo le lloraba a mi abuelo Y le decía Papito me están haciendo bullying Muy feo Me hicieron mucho bullying Por mucho tiempo A mí mi salón No me quería hermano Y adivinen Quienes son mis seguidores Ahora Aparte de mi salón Ya Eso nomás voy a echar Hola Gustavito Así es la vida hermano Las cosas cambian Las personas cambian Uno más Uno más Uno más Morel Go La Jimena Esa Jimena Oh puta madre O sea Te quiero Te quiero Prima te quiero Tupe también Te maliaste Me contaron Que te maliaste Hermano No me contaron Ya Uy Elías Voy a fijar Tu comentario Tu comentario Me llegó A la punta Del pechón Pero lo voy a publicar Para que me cae bien Muy bueno Gracias chicos Como dice No se lo querió Elías Pues chicos Voy a compartir Dejando sus reacciones Ustedes ya saben Ve como la luchi No todo tranqui Eso es pasado Esperamos bebitos Esperamos chibolos Cállate Mi gente va a saber Mis seguidores van a saber Hermano Tú estás ahora casado Con hijos Yo tengo A A nadie Puta madre Porque siempre me dejan En la frente Me niegan Compartan Compartan Dicen por allá Dejan sus reacciones Oh Concheto Ven dejándose Reacciones Compartir A la firme Diez estrellas Hermano Mil estrellas Y me tomo La amistad De la lata Porita de golpe Poritita Así Gracias por tus Diez estrellas Hermano Puta Que rico Eh Gracias por tus Estrellas Hermanito Que si te ven Chiquito Y para la Guachaloca Besito En la boca Llora Nene Llora Llora Todo el mundo Tiene reemplazo Hermano No me voy a dechir No me voy a morir Se todo No más Oye pero Seamos sinceros El mejor cuerno No tienes Ah no No yo sé Yo soy sincera Hermanos El mejor cuerpo Yo no tengo Eso si yo lo sé Pero el mejor polvo Eso si te lo llevas Ya tu eliges Pe hijo Y aún no sabe Como hace la marra Dice Tienen razones Del cole No hermanos Nadie ha dicho Que yo este Tengo un buen cuerpo No Nada que ver Nunca he dicho eso Jamás Pero Esto si Esto si hermano Ay chula Te quiero mucho Igualmente Sin Skyler A puta Ah si Eso si te digo El mejor cuerpo No tengo hermano El mejor cuerpo No tengo Pero mírate De promoción Salieron seguidores Pe Ya la nomás Puta Máquina Ven 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 Baje a uno Baje a uno Baje a uno Baje a uno Peluche Entra por la casa Muy pocos hermano Muy pocos No he tenido muchos Que decir Siempre soy una chica De relaciones Largas No me queso Y los demás Solo quedan Inconocidos Son pocos Los que han tenido El privilegio De ser Enamorados Enamorados Los que se hayan Creído enamorados En ese entonces Los que han quedado Como conocidos De por ahí Nomás voy a echar Con muy pocos hijos Muy pocos No pregúntale a tu vieja ¿De cuánto? Uy Lo bajaron Y para la guachaloca Besito en la boca La neta Estás bien Ay muchísimas gracias Elías Para gustos y colores Hay de todo hermano Para gustos y colores Hay de todo Yo no te voy a mostrar Nunca una Lucía Bien tarrajeada Bien pintada No hermano En la vida En mí no vas a encontrar Una Lucía bien así Pintada como payaso Y cuando la veas en persona Hermano Ni la reconozcas Ah no chiquitos Tú como me ves En el directo Me vas a ver en la calle Nomás diré Que en la presencial Hubo gentita Que me reconoció Hubo gentita Que me reconoció Y varios me decían No me acerques Porque me da falta Tomar fotos contigo Porque me da mucha vergüenza De verdad eres así Como en los directos Muchos me lo han dicho Muchos Pero nomás voy a decir Hay mucha gente también De Que usa muchas cosas Y No se parecen en persona Hermanos Yo voy a mostrar Yo no tengo por qué fingir Ser algo que no sé Eso se llama Personalidad Personalidad Y para la guacha loca Un besito en la boca Como quien Bueno hermanos No sé Yo no Soy entre Yo sola me encerré Dijo me Amigo Yo sola me encerré A su puta madre No hermano Entre dos P Eras Color Lodo Decía ¿Cómo? No entendí ¿Qué es eso? Escribe bien hermano Porque no leo Modo quechua No sé hermano Yo estoy tranquila O sea Yo soy de personas Que usan poco maquillaje Y poco filtro Y me refiero Poco filtro O sea Solo tengo mi aro Que me da iluminación Y les puedo compartir Mi pantalla No tengo No tengo ni siquiera Algo que me dé Filtro Entre los comillas ¿No? Que ahorita No me quedo ¿De quién es ese gato? Mío Está en luna ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes algún problema con mi gatito? ¿Por qué? ¿Por qué? Puta madre, no se puso la pared Ah, puta pared Pucha, me bajaron, hermano Ya te conocí por insta, chula Por ahí que entra de tu página y de tu stream La neta, ay, qué lindo Chul se llevó... No, no, Chul se lo conozco en persona No, no, no Yo tuve la oportunidad de hablar con él Y su manera de cómo ven las cosas No es de mi agrado O sea, cómo él ven las cosas No es de mi agrado Cómo piensa, cómo se comporta No es de mi agrado Y no me refiero en el directo Me refiero fuera de Sí, chiquitos Vengan compartiendo y dejando sus reacciones, hermanos Comparten y hacen sus reacciones Me va a ayudar demasiado Si te está gustando el directo Y todo va súper chévere, hermano Porque acá nadie comparte Solo los guapos han compartido Puta madre Aquí nadie me comparte Bueno, me quito congelar Me quito congelar Sí, hermano Sí, hermano O sea, no es que sean locos Locos al 100%, pero No me gusta O sea, somos dos personas Diferentes, hermano No pensamos igual No pensamos igual Y al no pensar igual Pues pasa eso Diferentes, hermano Pena que estoy poniendo un toque de filtro Uy, no compré ¿Alguien tiene armas? Yo no compré armas Me olvidé de comprar armas por estar editando esto Bueno, yo doy mi opinión, hermano Si es verdad o no, no lo sé, no lo conozco en persona Pero sí puedo confirmar muchas cosas Que él dijo y cosas así, ¿no? Pregunten ustedes, normal Y yo les respondo, ustedes saben que yo No tengo ni un problema con Yo no tengo ni un problema con responder, la verdad Así que eso nomás les puedo decir, pez hermanos Sí, o sea Yo tengo un punto de vista de él Muy diferente O sea, ustedes lo conocen como, no sé Puctan a seguidores Y esa vaina a Max Pero yo a él lo conozco Pues hemos tenido una plática Pues me acuerdo que Que él me llamaba, hermanos Él me llamaba O sea, él me llamaba Me hacía biollamadas Él me llamaba ¿Con quién más colaboras? Yo no he colaborado con él Nunca he colaborado con él Sí me decía como que Lu, entra Lu, Lu, Lu Si entra a Discord, ¿no? Y yo normal entraba A apoyarlo en ese entonces Pues no, normal Pero no, no decía mi página Ni nada Porque nunca he ido con ese fin De promocionar alguna página mía O algo por el estilo O sea, nunca Nunca ha sido mi finalidad O sea, promocionar ninguna de mis páginas Miércoles Hola, preciosa Hola, Miguel Díaz ¿Cómo estás? ¿Con quién más? Con algunas personas No he colaborado con muchas En realidad No soy de esas personas O sea, de esa gente Que hace contenido Y colaboro con muchas personas Creo que por eso Que también Mi círculo De mis alucinaciones Son muy, muy, muy cerradas Porque Siempre me van a decir Bueno, o por una persona Me sacan Pero de ahí nada más O dos, ¿no? No he hecho muchas colaboraciones Porque si hubiera hecho colaboraciones Con muchas personas Yo tendría muchas más vistas Que ahora Lu, mis papás En Lu, mis papás Han adoptado Un niño africano Ojo Yo sé Qué lindo Y eso O sea, pregunten Lo que quieran Yo respondo Pregunten Y yo respondo Hola Hola Uy, también Buenas noches Hola, Reynaldo ¿Cómo estás? Hola Franco, mi amor ¿Cómo te encuentro? Goku ¡Hame! Skipper Bonitos y gorditos Muchachos Dale, Morel Dale ¿Qué pasó? Pa' eso entra Abro código 15 Allá Ya estamos Ya ¿Cuál de los Dura más? El último El último El último El último El último Dura más Es que Hay un infierno aquí ¿Con quién me gustaría Me gustaría colaborar? Cañita Si tuviera que elegir Con quién Podría colaborar O me gustaría Colaborar Cañita Pero No sé Quizás Si me lo encuentren Ome Por ahí Ni uno Para duro Solo uno Yeah Juntos Juntos Veré Suel Caer Vamos Pa' la playa Pa' curar De la alma Cierra la pantalla Abre la medalla Lucía feliz Lucía Lucía Morguata ¿Qué otras Preguntitas? Pregúntalo más Caballero Pregunte Caballero Pregunte Pregunte Estoy así como Señora Madre Casa Le venimos ofreciendo Clara Sol Vino Chapul Sobitel Estoy así como Como esa canción Era una adicción Hermana Esa canción Con el último Sin Ya ya Preguntas Hagan preguntas Incómodas Preguntas No pasa nada Pero más Está muy Pi-pi-pi-pi Sus preguntas Hagan preguntas Algo Algo que yo me incomode Pero hermano Y que Cálleme la boca Como una pregunta Pero hermano A ver A ver ¿Quién es ¿Quién es el cachudo Que está ahí? Que me bajaba Cada rato Venía con su Con su Con su team ¿Te estás pasando Lucía? Dame a ¿Qué fue Hermana? ¿Qué fue Amisito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye Compartan Y dejen Sus reacciones Pero hermano Tenemos que Llegar A más Personas Vamos Compartiendo Chiquitos Ay A ver 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 Ay Temblor Se mueve el piso Eres la fregada Cosa Pesina esas cosas Fue un manco tu team Que tú entraste Nika Uy 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ayuda Ahorita viene su Ahorita viene su Gente Su gente No Alas Mira la flaca Ah Qué asco Este es el directo De Lucy Gaming Y Ampol Lucía 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 Pero si Ya está bien Me quedo con lo de Lucy ¿Ves? Me lo puse alguien muy especial El último Es Así me nieguen Así me nieguen Lo es Eso no puedo responder Eso no puedo responder Ya yo me incomodaste Yo quisiera Responderte Esa pregunta Pero no puedo Llorando estoy Yo no te niego Solo te oculto Exacto Esa Esa Y pensar Que te di Mi cariño ¿Qué pasó? No pasó nada hermano Todo tranqui Yo ya sigo pensando Que No puedo Responder Eso Está aquí Con su Vine hermano ¿Por qué me enseñan Esas preguntas Que no puedo Porque me baneo Yo no Yo no he dicho nada Yo no he dicho Si estoy o no estoy En ningún momento Me quedo callada Yo solo me río De sus preguntas Hermano ¿Tienes grupo de whatsapp? No hermano Quisiera tener Pero siempre tengo Manas experiencias Con los grupos de whatsapp Siempre filtran Mi nombre a otros grupos En grupos Tres Aquí si no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo apagada? Explícate ¿Cómo es mal? No entiendo ¿Por qué lo dices? No entiendo Ay no entiendo Una agua de china Una agua de china Ay es que ¿Sabes qué pasa? Que llega un punto Donde como que Algunas cosas Ya cansan Y simplemente Optas por Seguir Ay que feo Hablan hermanos Que feo Hablan hermanos Que feo Que se expresen así No normalicen eso Se ve horrible Ay me rompieron No normalicen eso Tus ojos lloran Pero vienen a verme A tu lado Y pensar Que te di Mi cariño ¿Te gustaría colaborar Con King Con King Él me dijo Cuando se quite La mascarilla O sea Él me dijo Cuando te quitas La mascarilla Le damos Hermano Como que Pipi Pipi Con el Con el Este Hermano No sé El trago Me ha chocado Hermano Ahorita voy Ahora Vamos a poner La música Para activarnos Ya A ver Pero así Chicos Se activan Vamos 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 a poner Una canción Tres Dos Esa no Chicos Se activan En el chat Hermano Iniciamos Iniciamos Chicos Recuerden que tenemos Nuevo patrocinador Chicos Es para México Y para Perú Ya se ven En la parte de abajo Se encuentran sus números Para que vayan a Hacer flashes No más Otra Otra Bien Otra Bien Otra Ay mi garganta Otra Otra Bien Otra Bien Otra A ver Otra 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 Pe hijo Bien Otra Pero que motivan Pes hermanos No que me den risa Pes Eso Tiling Wow Tiling Ok Ok Vamos a aceptar Ya Me faltan Dos hermanos 98 71 5 25 Y la contraseña Es 22 Go 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 Hermano Me faltan Dos hermano Llegarán a entrar Vamos a esperar Los peco Una cancioncita Digo El nombre de una cancion Hermanos Allá Ya se cual Pero hermanos Ya se cual Pues Digan el nombre de una cancion Chicos A ver Que dice Go Go Dice Luchi Puedo entrar a tu clan Claro que si Te puedo invitar al clan Hermano Dice Snyder Snyder Es la fregada Que dice Que fue Luchi Ya llegué Como estas Invítame Con que nombre estas A ver Déjame un reto Que revise acá La gente Sebastián Pues como tiene que Surfing Hay que invitarse A Libra No Libra no Libra está exonerado Creo No deja que lo inviten Entro No entro Donde esta Ojo Con ese nombre Creo que El No Ya si No Ya estamos Pues Skipper Sin Skipper Iniciamos Ya 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 se cual Ya Ya se cual Ya se cual Hermanos La primera Va a dar Va a dar Un break Ahí le doy Ahí le doy Ahí le doy Espérense Que dice Voy Vale Tres Bienvenidos a la cripta Tres 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 La fregada de esa canción ¡Vegas tu música! Puta Mario Hola Khan hermano poniendo sus canciones ¡Ay! Me muero ¡Ay! Me bajaron No hermano no ¡Flash! ¡Flash! Y fue hermano Y fue hermano Hay que pensar con la cabeza ¡Frie hermano! Nunca con la cabeza caliente Somos 3 vs 4 hermano ¡Alonso! ¿Cómo estás? Mira, mira Por cada terminada de partida Hay que poner una cancioncita ¿Ves? A ver, espérense Espérate un momentito Espérate un momentito Ya estuve Ya estamos Ya se me puso la pampara Ya Bebiendo Sufriendo Golando por todo Mucha, no habrá puesto El estas Hermano La firma Ni se habían dado cuenta Hermano que estaba ahí ¡Bueno! Buena, buena, buena ¿Dónde está? No lo veo ¡Ay puta! Estaban acá Ay, miércoles Me quedé con ellos Hermano ¡Qué feo hermano! Me bajaron Así no quiero jugar cristales Hermano Así no juegan la alianza Pero bueno Ay hermano Luchy se puede entrar a tu clan Claro ¡Vamos, vamos! Sí, se puede Buenas hermanos Buena, buena, buena Solo la gente Proba dejar sus reacciones Porque la gente No, pura gente a pagar Me dijeron Luchy Tu directo Pura gente Paba Pura gente a pagar Yo dije No, mi gente Se hagan sus reacciones Mi gente Se hagan sus compartidas Ellos sí me van a apoyar bastante ¿Vamos? ¿Cómo esperando Las compartidas Y las reacciones ¿Dónde están sus reacciones? No es per mano Un bailecito Bebby Comparten Mil compartidas Permando Como tiene que ser Habla ¿Cómo no? No me quedé acá Una compartida Masiva Hermano Un spam Masivo Hermano No tiene que ser F*** Esta máquina Uy Ay Que asco Que feo Me bajaron Hermanos Esas cosas Yo sé Esas cosas Tanto ya Esas cosas No se hacen Hermanos Que feo Cantinero Yo soy Y mi vida Se va acabando En tragos En noches Y gotes De licor Vamos a ver Vamos a ver Pero hermanito Hermanos Hermanos Vamos a hacer Cumpleaños A mi Vamos a hacer Cumpleaños A mi Sobrina Pero Márboles Sí Sí Hermano Ojalá Que te cases Con el chico Oye Que fue Hermano Y eso Vamos a hacer Una canción Pues Vamos a jugar Vamos a jugar Porque nosotros Somos juguetones Adivina Adivina la canción Jugamos La p*** máquina Jugamos adivina la canción P*** me bajaron Jugamos adivina la canción Pues Sé Daniel La fregada Es que no me he parado A volar Vamos a jugar Si yo digo Yo quiero ser Ustedes dicen Vale Saludos En cual región Estás Estoy en sur Vamos Vamos Go Diego Go Vamos Diego Al rescate De amigos My friend Parce Me dejaste sola Y ahora estoy Que me enamoro Me viendo Sufriendo Temón Hermano Temón Hola soy nuevo Young Gaming ¿Cómo estás? ¿Eres streamer o algo? A ver Te voy a buscar Porque soy chismosa Young Gaming ¿Cómo estás? Dice Yo pongo Yo pongo En las demás salas Uy ya Gustazo hermano Bienvenido sea Me sale Jazz 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 Creo que eres ¿Dónde estás? Bienvenido Ay no me sales Bienvenido Gracias por estar aquí Hermano Hermano Estoy haciendo unos bailecitos Insanos Pero hermano La firma Así para la gente Bueno Los bailecitos que hice fue Porque la gente donó Pes hermano Entonces si acá Y como que así Veo más Más donaciones De la gente Puta Me tiró Mis pasitos suculentos Pes hermano De cualquier canción Que ustedes digan Yo me Yo me arriesgo Al copyright Hermano Eh la vendiste Es tu página Oh y eso ¿Por qué? ¿Por qué la vendiste Hermano? ¿A cuándo la vendiste? ¿Cuándo se llora Están en ese ¿Cuándo la vendiste? A ver Ajá Uy A su puta madre ¡Ah! Estás cuando con SMG No amigo Qué pollo Apúntame Bajo horrible Apúntame Bajo horrible Oye ¿Tú qué haces? Carlos ¿Cómo estás? Saludos 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 Hermanos Hola Terricolas Ojo Hoy me llegó En corazón De un tal Elías Vamos a Vamos a stalkear Al Elías Elías Mira Tu cara Me dice De que eres De México Elías Confirma la pampara Dejen sus reacciones Y sus compartidas Hermanos Tu cara Me dice Que eres de México Tu cara Tu manera De vestir Sonrisa Me dice Que eres de México Aparte Porque a mí Yo tengo Un fetiche Con los mexicanos Bueno Es algo que no les He contado Yo soy como que Ella quiere que la pongan Cuatro Como la perra Que es A ver Que hice Tenía 40k Nomás La vendí a 70 dólares Bueno Eso si es Saber aprovechar Lo que tienes Son 70 dólares Hermano Ay chicos Mi gata anda Media loca Hermanos La mandé a esterilizar Y no se podía Esterilizarla Hermano Solo le cortaron Y ahora está en luna Hermano Está recién operadita Mira les muestro Si escuchan que yo En una gatita Por ahí Es porque está operadita Pensé que le iban Si iba a operar Como normalmente Lo operan Pero No se le puede operar A mi bebé Porque Porque está un poco Desarrollada Chicos Me generas el free Claro Como os gustes No se le puede operar Ajo hermanos Ya llegué Mi chula Estaba stalkeando tu cuenta Dije Por ahí Por ahí Vi que un tal Elías del ángel Me empezó a A seguir En mi cuenta Dije Y a mi me dio curiosidad Saber Quien era ese tal Elías del ángel Y apenas vi tu foto Yo dije Este chico de acá Es mexicano Por Por su madre Como viste Sus rostros Sus rasgos Dije Es mexicano Y no me equivoqué Me di cuenta Cuando me fijé En la parte de arriba Que eras mexicano Yo tengo Un chico de mexicano Están Machos Y así Hola Luchi Hola Franco ¿Cómo estás amiga? Qué guapa estás hoy Una pregunta ¿Vas a crear salas? Estoy creando salas ¿De qué región eres? Ahí te dejo un like Más que toda esta foto Que me hizo creer Que eras mexicano Así al 100% Me llama la atención La gente que La gente que sí se parece A su nacionalidad Eso no es como convertírse Cada uno No loco En la parte No loco Que no loco No loco Deja No loco ¿Qué dice? Soy de región Sudamérica Listo, hermano Uy, miércoles ¡No me di cuenta! Por leer, recomendar Un like, chicos Para las 70 Chicos, después de esta salita Me voy para Chompi Me voy para OmTV, hermanos A ver cómo me va El día de hoy Lo voy a hacer así Un poco variadito, hermanos No porque Quiera, este Ya no jugar free Pero intento llenar Un poquito más Hasta que cree Un poco más de ideas Pero los que gustan Quedarse para ver Cómo es mi contenido En OmTV Les agradecería demasiado No me voy a cerrar Ni nada Ahora que ustedes donen Y luego voy a matar La lucha y voy a bailar Solo que meto florazo Recuerden que también Ustedes pueden decirme Algunas cosas Si yo les puedo preguntar A los muchachos Que están ahí, ¿eh? Sin ningún problema O sea, es como que tú dices Este chico, su polo, ¿no? Yo como que la barajeo, ¿no? Como que digo No sé Pero su polo de ese bro Me gusta Pero digo Eso sí Yo sé No sé La lucha y el labio Le sobra Ya A ver Pero me ven bien, hermanos Tú me pasarías Si me ves en OmTV O sea, yo tengo esa pregunta Tú me ves Tú me pasarías En OmTV, hermano Yo creo que yo sí me pasaría Yo iría Puta Qué miedo tan loca, hermano Yo Qué miedo tan loca Ay, chiquita Ya, mi amor Ya, chiquita Le duele a mi bebé Le duele su posita A mi bebé ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? En 10 días Te quitan los puntos Y te voy a quitar esa cosa Que está estorbándote En tu cabeza, chiquita Puta Máquina Solo uno Le bajé, hermano Solo uno ¿Lo pueden creer? Ni a folas, hermano Gracias por esa Oye, ahora ustedes creen Que vamos a llegar A los 80 Tanita, hermano ¿No crees que vamos a llegar A los 80, hermano? Ay, solo la No creo que la gente Puede para llegar A los 80 Vamos a ver Vamos a ver Cuánta gente Nos hace llegar A los 80, hermano Vamos a ver ¿Llegamos? ¿Ustedes creen Que lleguemos A los 80? Vamos a ver Los hermanitos ¿Llegamos o no llegamos? Interesante, hermanos Interesante Interesante Interesante, hermanos Interesante Ahora sí, hermanos ¿Ustedes creen Que lleguemos a los 80? No, Nika La veo verdolas, hermanos Que lleguemos a los 80 Veanla firme Así Nika, Nika La veo que lleguemos a los 80 Nika, chicos A ver No, la veo verde, hermano Que lleguemos a los 80 ¿Ves? Porque solo la gente Pro La gente Que le gusta el contenido Va 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 Voy a quitar esta Voy a poner esta pantallita Hermano Acá Vamos a cambiar Unas cosukes Pero hermano Vamos a abrir esta Vamos a poner Acá No, eso no me gusta Hermano Creo que esta no era Porque esta tiene Tiene como que Filtro o algo así No me gusta cuando Cuando tienen filtro Hermano Voy a quitar esto Voy a abrir esto A ver Lo voy a poner Para el otro lado Para que no No se cierre Lo voy a poner para acá Esto lo voy a poner para acá Lo voy a hacer así Hermano Porque si no Le enredadera Que se me arma A mi sola Hermanos Vale Vamos a hacer De acá Ya De acá De acá Vamos a abrir Uno de acá A ver Donde está Aquí Aceptar Lo vamos a colocar Por este No, por acá Ajá Vamos a apagar A ver Vamos a apagar La cámara Vamos a poner Donde está Donde está Donde está el esto Listo Yo creo que acá Yo creo que este es hermano Este es hermanito Yo creo que este es hermano Claro Este era pues Vamos a poner On TV Por acá Vamos a Cerrar Las camaritas Que tenemos En todos lados Hermano Uy Uy carajo Uy carajo Uy 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 Puta que rico eh Luchi eres la mejor Cuando haces reuna Con colaboradores Para de una vez Suscribirme Cara sonriendo Con ojos de corazón Soy el del Nick Caxero Dice Luchi Eres la mejor Cuando haces reuna Ah reuniones Con los Ay si chicos Lo que pasa es que Bueno Es un poco complicado Cuando Porque vivo con mi familia Y pues mi familia no entiende Tanto a detalle Que significa esto De las colaboraciones Pero Y se necesita bastante tiempo Chicos Y mucha organización Pues tía se ocupa Todo el día Prácticamente De De poder Hacer eso Pero no se preocupen chicos Yo voy a hacer colaboraciones Cuando me mudes Yo voy a hacer colaboraciones Chicos Les prometo Voy a hacer colaboraciones Y Van a ver que Que no se van a arrepentir Van a ver que no se van a arrepentir Se van a divertir mucho hermanos Uy Como es esto hermano Tengo dos ventanas ¿Cuál es la ventana? ¿Cuál es la ventana oficial? ¿Cuál es la ventana oficial? Uy A ver Dice Gracias por tus queridas estrellas Hermano Muchísimas gracias Por tu apoyo Eh Puta Qué rico eh Qué hice Te etiqueto Te etiqueto eh Ven hija ven Ahora sí Iniciamos en Tres Dos A ver Espérense Uno Let's go hermanos Vámonos con Chon TV Hola Hola Eh ¿Qué es eso lo que tiene tu gatito? Ah Ese es un Como que un embudo Pasa cuando están operados Ah Ya Se gustan los animales Me doy cuenta Demasiado ¿Por qué siento que tienes Pinta de De ser streamer? No ¿Por qué todos dicen eso? Que tengo pinta de ser stream Todo eso Es que La silla No sé Es que como no veo No veo muy bien Entonces no puedo No puedo saber Si Si en realidad Es una silla gamer Claro Sí pero está rota Mi gata lo me logró Lo uso por comodidad Mira Ah ya Porque te gusta nomás Y Como para llamar la atención ¿No? Es como que Me gusta que Que piensen que soy streamer Ah ¿Te gusta que piensen Que eres streamer? Claro Pero no lo soy Porque si lo fuera Tampoco me van a ir a seguir Bueno En mi caso Aquí yo me va a pasar Como si fuera cualquier persona Pero Pero como que No digo el talento que tengo No es así Ya Ya hablaste que tienes un talento ¿Qué talento tienes? Dios Ya hablaste Tú solito Es como que Como dijiste Pregúntame que tengo un talento Mira Está operada Uy no Pero ¿Cuál es la razón? ¿Le iba a esterilizar? Ajá Pero no Pero no No pudieron esterilizarla Porque No está bien desarrollada Ah ya Solo tuvieron que cerrarle Y ahorita está en luna Está en celo Ah ¿Cuánto tiempo Ya tiene tu gatita? Un año Ah poquito A ver por eso No A los seis meses tú ya puedes Ya Allá Verás como los perros ¿No? Como los perros Igual creo Claro Pero ¿Qué pasa que ella es una bebé? Tiene como Como no se alimentó bien de chiquita Porque estaba en la calle Ah recogía en la calle ¿Cómo que recogía en la calle? Se dice Gatita en carencia ¿Cómo que recogía en la calle? Recogía Recogía Pero me recuerda algo Pucha Mi gato era de la calle Yo lo recogí también Y se volvió pituco Fue una comida pituca O sea Oye Come mejor que yo hermano Yo le ajusto a mi chaufita De cinco soles Que me da la tía Y compro No Y todavía te dicen Te regalo sopita guantán Con guantancito Y yo a ella Le tengo que estar comprando No sé No come cualquier comida De gato Le gusta comer paté Le tengo que comprar su paté A sumario Si Es una vaina Es una vaina Y no le gusta dormir en el piso O mi cama O una cama bien alcochonada Con colchita y todo Si no No duerme en ningún lado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta es para que no se muerda No se quite los puntos Evita que se quite los puntos Si Está muy bonito tu gatito Obvio Gata Gata Es muy lindo Tu gata Puedes creer que mi gato Tuvo Siete años Vivió Siete años Siete Apunta a mi que me dure mil Si es que se puede Claro Obvio Pues yo no Ya si no sé Yo cuando era chibolita Decía A ver voy a ver Que le atropelle un camión Si sobre ella No es Es un basura Baja hijita Baja con cuidado Con cuidado mi amor Con cuidado Con cuidado No te pregunte ¿Cuál es su nombre? Yo te iba a preguntar eso ahorita Mi nombre es Lucía Mucho gusto Lucía Me llamo Carlos Carlitos Carlitos ¿Qué edad tienes Carlitos? Uy ¿De cuánto me pones? Dieciocho Diecisiete por ahí La divina eres ¿De verdad tienes esa edad? ¿Qué crees? Diecisiete Dieciocho Dieciocho Pero tú eres bruja ¿No? ¿Por qué? ¿Tienes esa edad? No Nica Siempre dieciocho ¡Nica! ¿Cuántos años crees que tengo yo? Pucha Veintitrés No Veinte Veintiuno Veintidós Casi veinticinco Pucha Eres mi madre Y a tu madre Que sea Tener estas Pudis bien paradas ¿Qué fue? Bueno Pero ¿Sendrías como un chivón? Sí A la mierda Yo te cuento Pues a mí me gusta Alien de diecinueve Ah ¿Te gusta Alien? De diecinueve A ver A ver ¿Qué es lo que te gusta? A ver Ejemplar Cuenta Cuenta ¿Cómo me trata? ¿Cómo fue la vaina? ¿Cómo te trata? Pero no No estamos Uy Así que Ahí puede Ahí puede Puede que haya interferencia Y puede que haya alguien Ahí se meta Así En el momento menos indicado Y pan Se florea Te hace la vaina Te hace la amarre Ya Pucha tracas Queremos la amarración Queremos la amarración Oye Un gusto es hablar contigo No te quiero interrumpir Ni nada Pero si nos volvemos a encontrar En otra Porque no me quieres contar tu talento Tampoco me dices tu talento Ya Espera 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 Te voy a contar ya Ya Pucha Acá Acá puede que me barden Acá pueden que me Habla Habla Cúrate ¿Cuál es tu talento hermano? Rapero A ver Puta Qué rico A ver A ver No Acá Ahorita Claro En este proceso Momento En esta misma pantalla Puta Eres streamer No No soy Hermano Estoy en mi teléfono Es que el micrófono Todo ¿No? Es rosado Porque es rosado Lo tengo Nada más No la firmo ¿Cuánto estás viendo? ¿Cuánto están que nos vean? Ya Este Pucha Hasta que llore Escucho Espera Espera Ya Oye ¿Por qué votaste? Yo no puedo votar Porque me robaron Hermano Tú Tu talento Pero hermano Me estás paseando ¿Sabes qué? Oh hermano Me estás paseando ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema? ¿Qué le vas a decir? Este huevo está paseando Hace rato Que tengo mi talento Que no sé qué Pero me da falta Nunca me vas a decir mi talento Ah ya ¿Qué es que te demuestre? Demuéstramelo hermano Muéstramelo A ver Quiero que me lo muestres Uy ¿Qué pasa? ¡El talento! ¿No dices que rapeas? Ya Y yo Pásame tu lata Porque yo Con mi free Es el que más resalta Ves como vengo De mi banda Porque soy el El morenito El que tiene más agallas En batallas Ojo Ahí no más Ahí no más ¡Tanchalon! No, tranquilo Tranquilo No me voy a copiarme tus frases Tranquilo A mí no me gusta el rap Nada que ver Ah, no te gusta No No me gusta el rap Sabes que yo soy Yo soy más de De chongo ¿Quieres ver? Ah, chongo Ya, pero yo también Ya, mira Pero no hables No grites Que te van a escuchar No tengo problema En mi casa Que luego me boten Porque está conquistando menores No te vayas enamorar De mi baile ¿Ya? Ya, ya, ya Toque, toque 3, 2, 1 Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Ay Dame tu cosita 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 Muerte, para aquí Muerte, para allá Ay, qué fuerte Espera, espera Espera Ay, qué fuerte ¿Cómo se llama ese baile? Espera, espera, espera Oye, quedé impactado ¿Cómo se llama ese baile? ¿Tiene nombre? Ay, me ha doblado la uña Mira Mira Hasta ahí O tú eres frágil, ¿no? ¿Qué fue? ¿Cuánto era mi baile? Del 1 al 10 Pucha, un 20 Un 20 ¿Por qué eres mi causa? Un 20, mate Decente Del 1 al 10, un 20 Del 1 al 10, un 20 Bailesazo, ¿sí o no? Claro, pero al toque Pucha, uno ya no hubiera movido el pelo Al toque se hubiera quedado huevón Oye, ¿verdad? ¿De dónde eres? De Lima, de Lima ¿Tú? A la mierda, ¿eh? De Lima también, ¿no? ¿De qué parte de Lima? Pucha El callao No, mentira ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? Coyique ¿Dónde queda eso? Comas En el rico En el rico Comas Vale, a mí me robaron Mira, te cuento, pez Yo fui ahí el día de ayer Y me robaron Puta, es que Todo lugar roba, pez Es que tienes que ser ¿Sabes dónde yo soy? ¿Dónde? ¿Sabes dónde yo soy? San Juan del Urigancho Eso, mero Pero, hermano Yo soy San Juan del Urigancho ¿Cómo? Ya, ya no estaba Ya, de San Juan Yo decía Sí, pues decía Verraca nomás Claro Pero, pucha Y la gente También Ahí también roba No, que hablas Mal hablado Eres tú, ¿no? De la gente De San Juan del Urigancho Es como yo te dijera Puta, vas a comer Y te chorean al toque Y es como yo fuera A San Juan del Urigancho Me sacan las tabas Todo, me sacan ¡Oh, tú estás loco, hermano! Oye, mira Con esta tabas Mira, firme Con esta tabas Qué chuchu no va a robar Mira Ya ¿Conoce San Antonio? ¿Conoce San Antonio? No No, no, no No sacas ¿Vía San Antonio? ¿Sacas? No, no No conozco ¿No conoces San Juan del Urigancho? ¿Nunca he sido San Juan del Urigancho? ¿Te pento que vaya? Oye, pues Te invito a que vayas Yo vio por ahí A la vuelta Hay un parquecito Cerca de una pollería ¿Claro? ¿Una pollería? ¡Claro! Ahí donde se paran Tus amigas En las noches Con falditas chiquitas ¡Oh, ya! ¿Qué fue, ah? Puta, qué rica Ya, listo, hermano Oye ¿Sabes qué? Claro Este Vamos a ver Nos encontramos en el siguiente Pues quiero pasar un ratito Oye, ya, ya Me meto el alcohol Hermano Él no sabía qué decir Hermano No sabía cómo pasarlo Porque Para él La conversación era interesante Pero Ah, ya ¿Qué? ¿Así vas a poner, Lenin? Yo tengo otra canción Pa' ti, Lenin A ver A ver si se te pone Chupipe ahí, Lenin A ver, a ver Ya, mucha tontería, hermanos Mucha tontería Seguimos, seguimos, seguimos No se olviden compartir Deja sus reacciones, ¿ya? Llego a la disco Vestido de mi La ven y se me pegan Con un rico splash Con Forden No hay una semforza En el rapera Como Luego, aquí está será Hermosa esperanza Ay, no hay nadie A su puta Hermano, no hay con quién va a hablar Hermano, no hay con quién va a hablar Hermano, no hay con quién va a hablar Me pasó Me pasó Me pasó Porque sabía que era yo Me pasó, pe Parezco a la Cali A ver, vamos a ver Vamos a ver Si los lentes me funcionan Hermano A ver Vamos a ponernos los lentes A ver, a ver A ver que logramos Con los lentecitos Hermano A ver A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se la va a poner chiquita Ahí Así, hermano Tú quieres que yo haga así Así Pero sabes qué pasa ¿Dónde dejé mi gloss, hermano? Mi gloss ¿Dónde está mi gloss? Acá está mi gloss No, quiero un autógrafo Hermano Ustedes son la cagada, ¿no? Ustedes son la cagada, ¿no? ¿Cuántas? O son la cagada, ¿no? Ay, suena raro Ya está Ay, hermano Veo borroso Ya está Esa canción ¿Qué? 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 Hola ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Qué tal? Perú Sí, de Perú ¿Y ustedes? Perú ¿Pero de qué? Ciudad ¿Cómo? ¿De qué ciudad? De Lima ¿Ustedes? De Ica ¿De Ica? Sí Miren que yo paro yendo a Ica ¿De qué parte de Lima eres? ¿Dime? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Yo paro yendo a Ica ¿Ah, sí? ¿Qué día? ¿Perdóname? ¿Qué día vienes a Ica? Pues cuando se me van a caer No vemos Mañana, mañana ¿Cuándo? No, no, tampoco, tampoco Bueno, no sé, quizás fin de mes Me vaya para ahí con Rato Este fin de semana no vienes ¿Este fin de semana no vienes? Puede ser, puede ser Puede ser que le llego Porque hay fiesta y Si quieres te invitamos Te invitamos, si quieres Uy ¿Tanto así? Sí, en serio ¿De qué parte de Lima eres? Yo soy de San Juan de Lurigancho Sí, sí conozco, sí conozco Yo allá tengo un tío que vive en San Martín de Puerto ¿De verdad? Sí ¿Conoces este ¿Cómo se llama? Plaza Norte Hay unos condominios por ahí A unos 15 minutos Ya, por ahí yo antes Ya Pero yo vivo ahorita en San Juan de Lurigancho De un parque A la vuelta Hay una pollería Y al costado de la pollería hay un telo Donde paran tus primos Digo, este No, es broma Es broma No te la tomes a pecho No, no, sí Pero O sea, vives independiente Y eres independiente ¿No? ¿Eres streamer o algo? ¿Por qué tienes el micrófono? ¿Qué tiene que haber este micro? No entiendo ¿Qué hay de bueno en este micro? Es que mira, yo entro a TikTok Y veo a personas haciendo ASMR Recomiendo Salud Gracias Entonces, ¿a qué te dedicas? Estudias, trabajas Me gradué y me gradué y me gradué ¿De qué carrera? Estudias, administrucción Educación Administración Administración Chévere Yo estoy estudiando en Lima Viajo también Los fines de semana A Lima Los viernes Los viernes Los viernes ¿Por dónde paras? Estoy estudiando No sé si conoces Le Corto Don Blue En San Isidro ¿Ya? Si saco, está cerca Ya Bueno, ahí estoy estudiando Ah, mira ¿Cómo se llama? Corto Don Blue La universidad se llama Corto Don Blue Ah, puta Qué rico Oye, ¿tienen Instagram? Sí ¿Me lo pasan? Si no, pasan a Twitter Y te seguimos Normal, normal Yo te sigo en un rato Porque estoy en la Y si salgo ¿Quieres la? Se vato Ah, ya sabemos eso Lucía Te llamas Lucía Lucía Gaming Pues ya ves Gaming ¿Qué juegas? Cuéntanos ¿Qué juegas? ¿O juegas con los hombres? ¿Es con mayúscula? No, minúscula Minúscula Ya, la es de conocida ¿Qué? ¿Estás grabando un video? ¿Sí estás grabando un video? Sí Sí ¡Encontrá! ¡Descubierta! Esto Hermano, hermano ¿Bailarían una canción conmigo? Claro Ya, prepara tu piso Prepara Alista todo Tres No, no Yo suelto la música Tú bailas Tres Dos Uno Ay, salí a cagada Mucha máquina A ver, espera un momento Me pongan los audífonos Ay Sí, pero Me divertí, me divertí Vale Eh, ¿por qué canal streameas? Facebook 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 Ahorita estás streameando Para ir A ver Sí, a ver Busco, busco Facebook Bueno, para la gente que nos está viendo, saludos Me pueden buscar en Instagram como Waskin13 Vale Cuando llegues a mi Instagram te va a salir un link Le haces clic y nada más ¿Listo? Con que cosa y nos vemos Pero Dame follow, soy tu fan Follow Te concha la cagada Cuando me llegue Cuando suene mi teléfono Ahí Ya te llego Ahí te llego Yo sé que tú me pasaste antes Yo sé que tú me reconociste antes Y tú me pasaste antes ¿Quién? ¿Y tú? Dijiste Que está loca de mierda A ver Cercado Hola Mi bebito Fiumfium Hermano Caramelo de chocolate Encantame a ti Yo tengo un bailecito para tu gente Para el día de hoy ¿Puedo? ¿Cómo has estado? Pues baby Bien, bien Yo tengo un bailecito para tu gente ¿Me atracan o no me atracan? Puta El primer comentario ¿Quién es esa perra? Dicen Puta Mi comentario Del mismo lugar de donde salió tu hermana No creo Que se engan las tetas Dicen la gente A ver Espérate 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 Yo tengo que ver eso Espérate Yo me tengo que burlar De lo que comentan Sí, Jonathan Oye ¿Y qué fue hermano? ¿Por qué me pasaste antes? Pucha No pensé que eras tú Sinceramente ¿Por qué? No sé Dime tú ¿A estas horas? Todos los días sí Oye, sí Todos los días contigo también Oye Todos los días nos encontramos ¿No? ¿Tú crees que es normal? No sé hermano Creo que esta cosa Ya acá algo está fallando En serio En serio Ay A mí me pasó algo Me pasó algo igual A mí también ¿Qué te pasó? Cuéntame Con una amiga igual Pero pucha Acá hay diferentes Pero cogen de los meagles Acá me Pueden a vida real Pues pucha Pero es una persona Cada vez me la encontraba En el carro Huevona De la universidad ¿A una placa de acá? No De mi De mi De mi universidad ¿Acá? No En mi universidad ¿Ya? Todos los días Me encontraba En el carro Yo iba a la universidad ¿Y ahí qué fue? Y al final Tú ya sabes Ya lo que fuimos O sea Puta madre A escondidas Cada tarde A escondidas Como Y para rematar Para rematar Tenía flaco Puta Acá No te lo puedo coer No, Lutas te puedo creer Sí, antes no lo creía Y puta Y el Y su flaco Me olía hasta ahí No la reconocen a Lutas Porque está embarazada Hermano No estoy embarazada Estoy con pura chela Y esto A ver Una vueltita No, hermano No hace plan No hace pull Ya Ya No hacen algo No hacen algo Amiga Tampoco no te voy a dar Creencha No estoy embarazada Oye, cuando tú te agachas No se te nota tu guataza Ahí acaso te digo algo Que se te sale de la lonja Ay, ay, ay ¿Qué estás tomando? Oye, ay, ay No es pur Oye, eso ¿Qué dicen? Ay, ay, ay Otra cosita Ay, ay, ay Me apago el micro Y fuera de su micro Esta hija es su perra Nunca dejé más Térica de mierda Otra cosita Otra cosita ¿Qué tal? ¿Qué te has encontrado por acá? Cuéntame A ver ¿Qué tal todo? Una placa Lo también me encontré Huevón, ¿no? ¿Qué fue? ¿Tuvo rica o no tuvo rica? Justo yo estaba ahí entrando Y puta madre Me dio curiosidad Pues puta ¿Para qué no te va a negar, no? Ya Y puta La placa Tú sabes Lo que hizo Pues ya, no? Y plan Tú sabes Se le vino todo su cuaque ¿Cuándo habrá pasado? ¿30 segundos? Menos, huevón, no? Así puta Que todos vieron eso No, no, no vieron Lo tapé Pero Más de Más de 10 punteros Entraron a mi disco No, ni cagando Estaban jalando de la tripa Seguro Todo Todo lo que ¡Auxilio! Sí, huevón Yo me quedé Palpeado No, no Pero bien que dijiste ¡Puta agérico, eh! Claro Otra cosita Pero no estabas en directo Si estabas en directo Sí, estaba en directo Pero no mostré Porque siempre me pongo Una niña califa Y apague la pantalla Y apague los audios Y ya ¡Pucha, qué pato, hermano! Sí, fue Oye, dime ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? ¿Cómo te he preguntado? 24 Ah, soy yo Sofía Kome Pues, amiga ¡Ay, ay, ay! Sí, fue Oye, a ver Quítate los lentes Para ver que mejoras Pero siempre Siempre paro sin lentes, hermano Con lentes, sin lentes Siempre paro sin lentes Y tú también usabas lentes ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo usas ahora? ¿Por qué? Eh, porque antes Estaba en la universidad presencial Ahí está Ahí está ¡Un ascético, hermano! ¡Se queda bloquearlo! Vanelo, vanelo, vanelo ¡Ay, vale! ¿Qué pasa? Un ascético ¿Qué pasa? Vale, vale Mira, no te quiero joder más No te quiero interrumpir más Sigue buscando a tus gentes A tus metededos Por ahí Voy a buscar a mi hija la tripa Ya, pues, a mí ya Tú sabes Tú sabes cómo es Voy a ir a buscarme Ah, fue como Lucía Gaming Y ya, pues, a mí ya Te la de, te dejo Espero que cuentes algo Algo grande Y puesta, nada ¿Verdad? Poco así, ¿verdad? Poco chiquito Como tú compras ¡Ah, este ya! ¡Ay, ay, ay, ay! Chicos, yo estoy buena me jodiendo Pero cuando me joden Me quejo Hola, amiga ¿Cómo estás? Hola Esto es en directo Tú también, ¿no? Bueno No ¿No? Esto es un foto No Yo también estoy tomando Un vaso vacío ¿Estás en directo? No Tú también en directo Puta madre, brother Amigo Ah, su puta Qué asco ¿Qué hice? Mano La firme Yo la conocí a Lucy Cuando estaba flaquita Hasta estaba en todas Más buena que mía, Khalifa ¿Qué tanto así, hermano? Me estás diciendo Que estoy gorda, hermano Yo creo que soy polo Bueno, siento un poco Su bonita de peso Pero, hermano Pero ¿Qué no sube de peso? Me da más rica Me está apretadita Dicen por ahí Tú siempre me pasas, hermano Siempre me pasas Siempre me pasas, hermano Voy a esperar hasta que me pase Salud Miren, en su pantalla salió Que estaba bien Hola 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 ¿Qué tal? Muy bien, gracias ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Noequi Ehh 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 Que sale, creo Sí, creo que sí No sé Yo primera vez utilizo Esa aplicación Sí, yo también ¿De qué parte? ¿De Perú? De Lima Ah, mira ¿Qué parte de Lima? Hermano, me pasó Creo que he sido Con el estado transmitiendo Sí, no Voy a viendo Solando Oye, ¿tú ves nego? Si quieres me voy Como tú quieras No, pero Escucha, pero tú me esquipeaste Otra vez Eres mala Causa ¿Cómo te esquipeaste? Sí, me esquipeaste Porque me dijiste Que yo iba a ir a tu casa Y me ibas a dejar ahí Me ibas a tener contigo Y de ahí me esquipeaste ¿Qué es esquipear? O sea, me pasaste, pues Pero yo te dije Dame un rato No, me pasaste No, tú me pasaste Malísimo de tu parte Ya Malísimo de tu parte No Y ahora ¿Cómo hago? Yo me quedo enamorado de ti Eso es mentira Hermano ¿Por qué es mentira? Porque es mentira Pero yo estoy muy enamorado La verdad Tus sentimientos O sea, yo siento Que eres una persona Muy sentimental ¿Lo eres? Sí, lo soy Demasiado Es que sí Se nota Tienes muchos sentimientos Sí Ya me doy cuenta Ya me doy cuenta Qué sentimientos ¿Verdad? Yo no he dicho nada Tú solita Estás hablando Tú solita Te estás adelantando Mira, encima Lo peor es que te he dado Lo peor es que te he dado Folo en Instagram Y encima ni siquiera Ni siquiera me has devuelto El follow ni nada ¿Qué nombre sales? Ni siquiera me has preguntado Mi nombre, te opuesto ¿Cuál es tu nombre? A ver ¿Cuál es mi nombre? Sí, cuál es tu nombre Jair Jair Lonelys Así estoy ¿Te acuerdas de algún tal Carlos Girón? Sí Me suena ¿Te suena? Carlos Girón Galindo 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 O sea, algo así Sí, sí, de ese Me acuerdo ¿De ese te acuerdas? Pero de mí no Todos los días hablé con él Ah, pero de mí no O sea O sea Porque soy mí Si no te acuerdas de mí No Por eso No, no Es que justo Y hoy te cuento Porque yo estaba en el tren Hoy día bien tranquila Y dije Ya ¿Qué será del chico Que me crucé esa vez? Hoy día Justo hoy día Te has acordado de mí Justo hoy día Me acordé de ti Qué raro No Porque no aprendí directo Hace tiempo Hace dos días No aprendí directo Entonces yo dije ¿Qué será del chico? Voy a entrar a un TV Y dije Justo hoy día O sea Justo hoy día Te has acordado de mí Justo hoy día Nos hemos encontrado El destino, dices ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero yo siento Yo siento que no te acuerdas de mí Porque soy miso Porque no cobro 10k dólares como él Solo estoy con mis 2k dólares No más mensuales Por eso Al menos tú cobras eso hermano Yo ni eso cobro Ya pues mira Normal Mira Pero Pero verdad Transmites en Facebook ¿Hace cuánto? 12 años Y tengo restricción Hace un y medio Ah pero normal Pues yo te puedo mantener Si quieres ¿Cuándo vienes a Lima? Yo creo que con 2k dólares Nos alcanza para los 2 ¿O no? Te digo la verdad Dime la verdad Yo soy de Lima ¿Eres de Lima? Encima me mentí Ala Encima me has mentido ¿Cómo voy a empezar esto con alguien que me miente? Vale, yo te voy a contar qué pasó ¿Qué ha pasado? Yo siempre digo que soy firana porque me gustan las familias ¿Te gustan las familias? Pero o sea ¿Cómo me mientes? O sea ¿Cómo empiezo algo con alguien cuando me ha empezado mintiéndome? O sea ¿Cómo yo voy a expresar? No sé cómo expresarme contigo la verdad ¿Cómo expresarte? No Es que me siento mal Me siento aludido la verdad Me has hecho sentir muy mal Me sientes deprimido Así como tu foto Me siento deprimido Así como mi foto Exacto Por si acaso ¿Te gustan los flacos? ¿O los goros? ¿O los llenitos? ¿O los chapados tal vez? Me gustan los flaquitos Todos chapaditos por ahí Y si soy muy flaco ¿Tú crees que me puedas ayudar de alguna manera? ¿Mientras más flaco? A mí ¿Me podrías engordar? Cocino muy rico ¿Qué quieres que te pongas? Cocinas muy rico Engordamos juntos entonces No, yo engordé mucho Nos ponemos fitness juntos entonces Te voy a engordar para que te pongas fitness luego O sea, saca masa muscular y luego ya ¿Me dejas un ratito agradecer algo que acabara de pasar? Gracias, general, por el rey, hermano Muchas gracias Un beso Un beso para ti, Causa Sideral Gracias, Causa Gracias por el rey, hermano Un beso, un beso para toda la gente que viene de parte de él Y chale por estar acá Ya, espérate un momento Espérate un momento, Chepibola ¿Qué pasa? Sideral Tú ves mis historias Me das corazones A la mierda Ni cagando Ni cagando ¿Qué así es? Gileando a la flaca con corazones, Sideral Yo no creo Yo no creo que Sideral esté gileando chicas con corazones Yo no creo que Sideral lleve a la sex house a chicas así para enamorarlas No, 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 jamás Yo nunca he dicho He dicho que ve mis historias y deja corazones Y deja corazones Y nunca te hablaba entonces Para así, para llevarte No, tampoco hice Ahí todavía hay gracias Ya, pero entre Sideral y yo quién es más guapo Hacia la firme Ah, la pez Mira cómo eres Porque, hermano ¿Qué cosas de malo yo estoy diciendo? Quiero saber, es que quiero saber Quiero saber quién es más guapo Nada más Quiero saber si realmente Si realmente no soy tan atractivo como parece ¿Sabes qué? La belleza no se ve físicamente Se ve acá Ya, ya me estás mintiendo Es que ya me estás mintiendo Y ni siquiera me hacen besar nuestra relación No, es que eso no puede llegar a más Es que eso no puede llegar a más Ah, o sea Estás tronándome ¿Qué es tronar? No sé Te estoy terminando O sea, nunca iniciamos nada Y me estás terminando Te estoy terminando porque me mientes, la verdad O sea, me has dicho que eres Encima te dicen Harry Potter mucho floro Harry Potter, no Es que mira Me dices que eres de Piura Me mientes sobre mi belleza Encima te olvidas de mí Dices según tú Que te has acordado de mí hoy día Según tú Malísimo Malísimo de tu parte ¿Puedes pasar tu Instagram aquí? Claro Para la gente Porque son puros pajeros Que están pidiendo Ahí les paso el Instagram Muchachos Si quieres te pasas luego mi directo Para que voy a subir mi OnlyFans Dice que vas a tener OnlyFans Y ya pues yo te puedo llevar con la producción si deseas No, ya conseguí producción ya Ya conseguiste Yo puedo llevar con algo Yo puedo conseguir con algo extra si deseas No sé Ya tienes acompañante Pero de tres O sea, quien va a grabar Normal, ¿no? O te apalteas Callaida me quedo Yo no he dicho absolutamente nada Yo callaida me quedo Yo no he dicho absolutamente nada ¿Cuántos años tenías? ¿Cuándo me pusiste la última vez? ¿Cuándo me pusiste la última vez? 20, 20 de bus ¿Malesto? Estoy apunta a cumplir 25 en febrero 25 Es que así me gusta Manos Soy Ella es Es que ella es Pero ella no quiere Ya yo Y ya sé que tú no quieres Así que es normal No te preocupes Ya estoy Ni infreccionado O sea, rechazado Completamente Manos Rechazado O sea ¿Y tú no vendrías a Trobo Por si acaso? Sí, sí podría ir A pasarme también por allá Porque mi página está hasta la Mi También me iría ¿Por qué no te pasas a Trobo? Creo que diría mejor, la verdad O sea, siéndote sincero ¿De verdad? Porque acá hacen mucho el chichat Y el chichat es muy apoyado En temas de donaciones La verdad Bueno, no sé Puede ser Aunque te quitan el 50% Como en el morado Pero Te apoyan bastante Hermano, es el 50% ¿Sabes cuánto nos da FB? Nos da el 0,01% ¿Te quita? Sí Ya, pero es que Es que la cuestión es que en FB En FB No hay publicidad alguna Pues Te vas a morir ahí O sea, así te quites poco Si no te van a Nunca vas a llegar a algo Entonces Entonces acá Si te van a apoyar Pues Yo creo al menos Ya depende de ti ¿No? Claro O sea, también lo estaba pensando También lo estaba pensando ¿Y tú crees que Y tú crees O sea, a ti te gusta bailar Por si acaso Sí, demasiado ¿Y tú crees que Puedes bailar un poquito Acá para la gente? ¿Tú crees? Un poquito Algo A ver, ¿qué canción? Alguien, una salsita Algo Algo que tienes que mover La cintura bastante A ver, espérate La cintura Claro, ves Un toque Pues Es que el día de hoy Yo estoy haciendo huevada Yo no siquiera estoy bailando Pero no te O sea, no te faltes Tranquilo O sea, igual nadie acá te No, no te quedo hermano Yo te bailo cualquier cosa Normal Justo a mí me falta Aprender a bailar Se sacó una salsita Gente, una salsita A ver Una salsa A ver, a ver Me han donado Un montón de estrellas Me dicen por acá Por privado Una salsa Dicen, a ver Ahí me gustaría Ahí me gustaría bailar Pero yo no sé bailar ¿Te gusta que sepan bailar Salsa el chico que te enamore? ¿Cómo? ¿Te gustaría que el chico Que te enamore Sepa bailar salsa? Vale Yo tengo De esa sangre Que bailan salsa Está más de poder ¿Pero te gustaría Que el chico que te enamore Sepa bailar salsa o no? Sí, supongo Ah Sí, obvio Y si no sabe bailar salsa Por ejemplo No importa Igual, igual No importa Ya justo Ahí estoy sumando puntos Al menos Estoy buena profe Estoy buena profe Ahí estoy sumando puntos Al menos Me van a enseñar Te van a enseñar Ahí te pasa una salsa Un toque No, no, no Yo tengo que buena ¿Tienes salsa? Ahí, ahí, ahí Ponla, ponla Tranquilo Pero te vas a poner De las que no me ponen Acá copyright Justo me van a enseñar Hermanos Mira, listo Estoy listo ya Para que me enseñe A recontrar piola Vale ¿Me escuchas? Ah, se escucha un poco No, no se escucha nada Ahí Un poco La verdad ¿No se puede subir más? Ya, tranqui Báílalo Y acá igual Yo pongo una salsa Y chill Igual de la mano No lo sé Déjame ver Déjame ver Bola, bola Tranqui Que no parezco La de antes Es muy probante No se escucha nada, ¿no? No, sí, no se escucha No se escucha, ¿no? Muy poco Muy poco O báílalo nomás, tranqui No, hermano Falta Sin músico Que no se escuche la música Con decir, está loca También ando sola Vaya, las madres Que no están a decir nada A ellos le gusta Le gusta ver bailar a la gente Estaba acostumbrado así Uy, es que tú tienes suerte, hermano ¿Por qué tengo suerte? Porque acabas de donar estrellas, hermano Es que no tengo suerte ¿Qué te hace pensar que yo no le he mandado? Es que tienes No sé, hermano Es que justo yo perreo por estrellas Es que ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar que yo no le he mandado A que te donen estrellas? Ese es el punto ¿O cómo que es cierto? Entonces no hay motivos para bailar ¿Por qué no hay motivos? Te estamos donando para que tú puedas Interactuar ahí con el chato O sea, nosotros somos su chato ahora Vale, entonces Un reggaetón Un reggaetón Un perreito para la gente Hermanos, ¿perreitos o sí o no? Un perreito ¿Y te gustan los morenos por si acaso? Porque yo tengo un amigo que se llama Mike CPP Y es morenito Ese hombre vive en Estados Unidos, por ejemplo ¿Me escuchas? Sí, sí, lo escucho ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Esta sí me da falta bailar La verdad Esta sí me da falta Normal, normal Báilalo, báilalo Este es para tuyo Yo, mi, ma Ya Ay, me falteo puta madre ¿Cuántas para tu cara? A ver, a ver Este es para tu cara A ver, métele, métele Quiero ver, queremos ver Estamos nosotros Ay, la mierda ¿Qué fue? Estamos concentrados la gente Espera, espera ¿Qué? ¿Ahí fue? ¿Ya fue? Ahí no más No más ¿Qué? ¿Tan poquito? Sí, tan poquito Oh, no ¿Qué hablas? ¿Por cierto, estás soltera? ¿Cómo? ¿Estás soltera? ¿Qué? ¿Estás soltera? Esas cosas no se preguntan, hijo Y tampoco se responden Ah, su madre Picante, don Picante Esa chica Esa chica me causa intriga Pero si te digo Para salir como amigos Puedo ir acompañada Si puedo ir acompañada, sí Puedo ir acompañada ¿De una amiga o de un amigo? De un amigo Ya no va a ver ¿Cómo? De un transformer ¿Qué? ¿Tienes miedo a mí? No creo Pero no puedo No puedo esperar un poquito más Un poquitito más Imaginemos que se le apareces Puedo perrear o no puedo perrear Ya, tú párate Báilale a la pared Y yo bailo acá tranquila Ya, pues baila Pero báilale tú a la pared Y los dos bailamos juntos Ah, ¿qué dices? Ah, ¿quieres que yo le bailo a la pared? Claro Y yo soy la pared, pues Y tú me bailas Pre contra piola ¿No soy la pared? Ay, ese paso no lo hago Puede ser o no puede ser No, es que yo no bailo con chicos Yo bailo con chicas No bailas con chicos Solo con... Ah, su madre Es que... Es que ya me estás poniendo Muchos peros Tú quieres que... Vale Vamos a ponerle un poquito A ver, un bailecito Es de viernes, ¿no? Es de viernes Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ah, su madre Perro Ahí 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 Ahí, mano Y eso que yo sé Yo sé mover mi sonrera He aprendido a mover Yo no... Yo... Yo he aprendido a mover mi cintura Pa' que... Yo no sabía... Te sentías así, hermano Te sentías así, hermano No, no Si mi cintura está re contra piola Es lo que no lo has visto No estoy tan gordita como sentada Eso sí, lo único que puedo decir La verdad es que no Yo te noto perfecta Para mí estás bien Gracias Sí, Ler Gracias Y a ti te gustan... O sea, ¿cuál es el color? El tipo de hombre que te gusta físicamente ¿Te gustan marroncitos? Blanquitos Chinitos Ojones Me gustan los chicos que se pintan el cabello De ojos bonitos Que se pintan el cabello ¿Escuchas K-pop por si acaso? Ajá Pues... Ay, ay, ay El interrogante con razón ¿Con razón? Pero no es que lo escucho como que Ah, estoy fanática No Con razón Pero es que le gustan los... Ah, sumario O sea, que yo que soy pelado No aplico ahí Porque ni siquiera tengo cabello Oye, a ver, a ver Que se quite Que se quite No, soy pelado, soy pelado Me ha hecho que soy pelado Soy pelado Peladito, soy Entonces por la cura Y entonces Entonces yo No tengo oportunidades contigo Es lo que me estás diciendo Yo no he dicho nada Yo calladita me he quedado Pero me lo puedes ir de frente O sea, como para saber, ¿no? Si tú gustas Puedes ir conociéndome Puedo ir conociéndote Pero si no me escribes O sea Pero si ni siquiera me escribes Al Instagram ¿Cómo te conozco? Es que sabes qué pasa Este... Pregúntale a Carlos A Carlos se llama, ¿verdad? Ya, Carlos O sea, mi caso es millonario Ya, pregúntale a Carlos Este... Yo no respondo mensajes Es muy difícil No respondes Es que soy una persona muy fan Entonces, ¿cómo conozco a alguien Que no responde mensajes? Quizás ahí te responda Cuando esté libre O te lo juro Un tiempito así pues Ya, piola Piola Ya, pues este... Un gusto, Lucía Nos vemos Un gusto ¡Hermanos! ¡Ah! Dolor de cabeza, hermanos No sabía qué decirles Dice Lucía hermosa Dile a ese Lonely Que mande salud Saludo a Per... A Per... What the fuck Ese menos... Ay, hermano Como anda ¿Qué se pasa? ¡Hola, Alexandra! ¿Cómo estás? ¡Hola, Josué! Vale, hermano Yo no voy a decir nada No voy a entrar en detalle Nada Yo calladita Nomás me quiero, hermano Todos van a decir Ahora todos van a decir Lucía, eres mala Porque lo prensionaste Así como me prensonean A mí, hermano Y todavía me prensoneo Pero hermano Es que a mí no me gusta Cuando la gente se va así ¡Pum! De avance, hermano No me gusta Eso, no me agrada Lo siento que no sé No sé Algo nos cuadra A ver Falta No sé No sé qué quieren, chicos No sé qué buscan las mujeres Igual me pasa No sé qué buscan Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú siempre me pasas Yo no de paso Tú eres la que me pasa De verdad Yo, oye Si lo dejo que yo Es poner mi mano así Y ya me pasaste No, de verdad Yo no de paso Ah, de verdad Nunca me paso Ya, diga Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto ¿Por qué piensas eso? Literal Mira Yo el Mau lo pongo acá Y de ahí yo no pongo Si me pasan bien Si no, no Bueno, tú tranquilo Tú tranquilo ¿Cuál es tu nombre? Daniel Chévere nombre ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos me pones? 23, 24 Me siento vieja Que me sé Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo tengo casi mis casi 25 bien puestos Y no me veo vieja No, eso es cierto Y no me siento vieja Al contrario Me siento chivole Me siento re joven Me siento re buena Es que yo tengo 20 ¿Eh? Es que me pongo 23 Pero es que yo te pongo en serio Porque pareces una persona madura Y no madura de vejez Sino de experiencia ¿Y cómo estás? ¿Eres de Perú, verdad? ¿De qué parte del Perú? Ah, este Soy de Lima No soy de Lima ¿Qué distrito? De San Juan del Urigancha Esa zona me da miedo ¿Cómo te da miedo a ti? ¿De dónde eres tú? A ver, seguro eres Surco San Isidro No, estoy cerca a Surco Surquillo Surquillo Estoy cerca a Surco ¿Dónde? ¿San Juan de Miraflores? No, es para el otro lado ¿Cómo? Para el otro lado Porque Surco está acá, digamos ¿Ya? No, soy bestia Estoy bestia Soy bestia San Miguel Ya cerca San Miguel San Luis Cerca al San ¿Qué te ha pasado? ¿Pues por la ley? Soy de Pueblo Libre Ah, ah, Pueblo Libre Ah, no conozco Prácticamente Plaza San Miguel Está ahí Y Pueblo Libre Camino a una cuadra Y ya está a Plaza Yo no salgo de mi casa Te cuento No salgo de mi casa Es que me de rey Es que siento que No sé, te juro que yo siento Que el beck tiene Que tengo payesos en la cara Es que es literal O sea, casi no conozco a chicas Que no se queden dentro En su casa Pues yo sí Yo salgo por dos cosas Porque tengo que ir a visitar Alguien importante Ok O porque Tengo que ir a la tienda ¿Quién trabaja? ¿Cómo ganas tu plata Para sobrevivir? Tengo mi empresa De velos infantiles Ah, está bueno Está bueno, está bueno Yo puedo rascarme la panza En mi cama Aquí no tengo problema No, 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 no No, no, no San Juan del Lorigancho Esa zona ¿Qué? San Juan del Lorigancho Una vez iba a ir por allá Pero dije No, tengo mi amor Yo te voy a contar Yo te voy a contar Por dónde vivo Ya En San Juan del Lorigancho Hay una Hay un centro Una plaza Donde hay un mini parquecito Al frente Al costo hay una pollería Al costo hay un prostíbulo Hay un prostíbulo Ah, no te crees No, no Me ha caído un prostíbulo Nadie quiere saber, hermano Nadie quiere saber Y para remate Esa palabra me tromó Porque viene un significado De prostíbulo En la palabra En un examen de emisión De la Universidad Nacional Todavía No te lo puedo creer Literal Puso La palabra lupanal Sinónimo Taberna Licorería Biblioteca Prostíbulo Yo como bien santito No creo que sea prostíbulo No, sí Biblioteca menos Yo puse taberna San Teresa Calcuto Te llamo No, literal Yo no pensé O sea, nunca había escuchado Esa palabra O sea, lupanal Nunca la escuché Pensé ¿Nunca? Lupanal, no Nunca la había escuchado Prostíbulo Chongo Esa sí Ya, pero O sea, yo en mi mente Nunca pensé Que esa palabra Significaba eso Y por esa palabra Hay dos exámenes Fue uno de excelencia Para los primeros puestos De los colegios Y esa palabra Me viene en ese examen Y por esa Por esa pregunta No entré Por excelencia Tuve que entrar por ordinario Para la próxima Cuando te pregunten algo así No sabes Por sí Sí, yo dije Yo dije ¿Qué? Cucarra Sirenitas Bueno Sirenitas Sirenitas Bien como dicen por ahí La gente Ay, me dio hambre Dame un rato ¿Vas a pedir algo? Claro Dame un rato Un chifita Invita Mentira A puta La última Dime que un chifita Ya no quise comer más Tomar un tazón lleno De chifas Oye Voy a cerrar ya todo Porque me ha dado sueño Cualquier cosa Si nos encontramos de nuevo Ya sabes Mi nombre es Lucía Yo dije Yo dije Tení Instagram Pero bueno Ah Tu número No, mi número Ah, ya te paso mi número Ana, no tengo No paso, no paso, no paso Ya sepa Chicos Estoy cansada Creo que en todo esto Me encontré solo con cuatro personas Porque entro como que Veinte minutos Quince minutos Ya como para hacer rap Porque ya no sé nada más Ya sé Agradecer las personas Que se han quedado Me estoy cansado Me voy a descansar Este Y nada Nos vemos El día de mañana Chicos Mira No sé si voy a aprender Ya Pero en todo momento Se los voy Ahí Ya